Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Desde niño, Luis soñaba con el poder. Admiraba, sobre todo, la figura del presidente Lázaro Cárdenas. En 1938 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y conoció a quien sería su gran amigo, José López Portillo, con quien durante su juventud recorrió buena parte del país, así como Chile y Argentina. En 1945 se recibió de abogado y desde entonces se interesó en el derecho internacional. Comenzó su carrera política a principios del sexenio de Miguel Alemán. En 1951 se unió a la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines y más adelante entró a trabajar a la Secretaría de Educación Pública. Luis Echeverría era cumplido, eficaz, discreto y poco divertido, sin gran vida social. Eso sí, siempre fue muy trabajador. Era el primero en entrar y el último en irse. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, Echeverría ocupó el cargo de subsecretario de Gobernación a las órdenes de Gustavo Díaz Ordaz, quien al llegar a la presidencia en 1964 le heredó su cargo en la secretaría. Después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, se acusó a Echeverría de haber sido él quien dio las órdenes al batallón Olimpia de disparar a los estudiantes. Echeverría siempre lo negó, asegurando que el ejército había recibido instrucciones directas del presidente de la República. Luis Echeverría tomó posesión en diciembre de 70 y no volvió a cruzar palabra con Díaz Ordaz, que expresaría más tarde su arrepentimiento por haberle heredado su puesto. El nuevo presidente deseaba un cambio de rumbo para el país, un retorno a los ideales cardenistas, campesinos, justicieros de la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, Echeverría buscó incorporar al sistema a los agraviados de 68. Muchos maestros, escritores e intelectuales se integraron a su gabinete o a los organismos públicos del Estado y se convirtieron en ideólogos y defensores de su régimen. Pero también muchos rechazaron los privilegios, los empleos, la retórica socialista y tercermundista de Echeverría y se unieron a las guerrillas rurales y urbanas. Contra ellos se desató la llamada Guerra Sucia. En 1971 se liberó a algunos de los líderes estudiantiles y se organizó una marcha el 10 de junio para demostrar que seguían en pie de lucha. Todo terminó con la infiltración de paramilitares, los halcones, que atacaron a los estudiantes y provocaron una nueva matanza el jueves de Corpus. El gobierno de Echeverría se deslindó de los hechos y prometió una investigación que nunca llegó. Una de las guerrillas urbanas más activas, la Liga Comunista 23 de Septiembre, asesinó en septiembre de 73 al destacado empresario y filántropo Eugenio Garza Sada en un intento de secuestro en Monterrey. Eran conocidas las discrepancias entre Echeverría y Garza Sada, por lo que la voz popular acusó de este hecho al presidente. Se cree que, en efecto, el gobierno tuvo conocimiento de la planeación del secuestro y no lo impidió. En el plano económico, Echeverría hizo crecer la deuda externa hasta límites inconcebibles. No solo consentía, sino que alentaba la inflación. Con gran irresponsabilidad se desalentó toda inversión extranjera. Su propio secretario de Hacienda, Hugo Margain, le informó que había llegado al límite, pero en respuesta el presidente lo removió y nombró en su lugar a su gran amigo José López Portillo. A partir de entonces, se afirmó públicamente, las finanzas se controlaban desde los pinos. El gobierno perdió prácticamente toda noción de rumbo en el manejo de la economía. Cientos de millones de pesos se invirtieron en obras improductivas o se perdieron en los laberintos de la corrupción. A eso se sumaban ocurrencias extrañas, como el intento de obligar a una compañía refresquera internacional a ceder la fórmula de su refresco. Echeverría buscó además el Premio Nobel de la Paz y se postuló como secretario general de la ONU. Mientras en el extranjero se esforzaba por presentarse como un demócrata, en México ahogaba la libertad de expresión con casos como la expulsión de Julio Scherer del periódico Excelsior. El folclore mexicano, los bailes regionales, las artesanías formaban parte de la imagen que la presidencia llevaba al mundo. Pero tanta alegría se perdió al final del sexenio, cuando el proyecto económico se evidenció como un rotundo fracaso. El peso se devaluó de 12.50 a 25 pesos por dólar. La deuda externa se había triplicado en seis años de 8.000 a 26.000 millones de dólares. El salario real había caído a la mitad. Como sucesor, Echeverría escogió su amigo de la juventud, José López Portillo, un hombre con poca experiencia en el campo de la política y de la economía, pero muy leal. A él le tocaría disfrutar de la bonanza petrolera por los yacimientos descubiertos durante el sexenio de Echeverría y administrar mal, hasta la quiebra, esa riqueza. Echeverría